¿Qué onda bandera? ¿Cómo andan el día de hoy? Uy, no se enfocó la cámara El día de hoy les traigo un video más que todo raro, o sea, nunca lo había subido esto es especial para YouTube y tal vez lo vaya a subir en Twitter o en Instagram, no creo, así que lo vaya a subir en Twitter y en YouTube probablemente, bueno, la razón del por qué hago este video, como verán, tengo unas estilo de tijeras aquí, son unos un cortacutículas la razón por la que grabo esto es que el día de ayer yo salí, salí a a ver unas cosas y aprovechando el viaje pasé a una tienda de juegos porque si no, no lo hubiera subido y pues ayer, el día de ayer, me logré traer esta joyita de acá esta joyita de acá como pueden ver el Minecraft edición Nintendo Switch la verdad es que el día de hoy lo logré conseguir estoy pues emocionado de cierta manera porque yo tengo en su tiempo yo tuve el Minecraft de Play 3 y también tuve el Minecraft de teléfono pero la verdad es que yo compré esta versión porque como tal yo no tengo Minecraft para consoles recientes o sea, yo juego Minecraft pero esta es de una Play 4 y no es mía así que pues dije, ya que tienes una Switch compra sí, tal vez debería haber comprado otro pero la verdad es que yo pues estaba emocionado por comprar Minecraft para la Switch porque pues trae algunas cositas algunas texture pack aquí lo dice vamos a ver, vamos a agarrarlo dice que tiene a ver si lo enfoca chales bueno, no se logra enfocar bien ahí está dice incluye un mashup de Super Mario aquí en la parte de atrás también lo dice incluye el pack Popuri de Super Mario paquete de textura natural de Minecraft paquete de textura de aspecto de colonos de Biomab paquete de aspecto bestias y batalla y paquete de aspecto cuentos de campamento descargaría entonces trae algunas cositas y la verdad es que me hubiera salido más barato comprarlo en digital pero pues quería un físico porque la verdad el otro físico que tengo os voy a mostrar es este el Super Mario 3D All Stars muchos le tiraron odio pero la verdad yo lo compré más que todo por coleccionismo y porque yo en su tiempo no logré jugarme Super Mario Sunshine ni Super Mario 64 por eso lo compré entonces este ya sería mi tercera adquisición física tenía otro que era el Zelda Link's Awakening pero ya no lo tengo la verdad es que por cuestiones ya no lo tengo pero pues en su lugar ahora tenemos Minecraft que la verdad es que es un buen juego para mí más que todo no por todo el contenido o sea tiene mucho contenido pero yo considero que es un juego que te ofrece más contenido o un contenido infinito por la opción de jugar con los amigos yo creo que eso sería lo mejor este video está grabado muy casual o sea perdonen la calidad del video así rebaja pero pues solo les quería mostrar lo que había conseguido la verdad es que sí me gustó bastante lo conseguí moderadamente barato para lo que lo venden por acá en Latinoamérica así que Centroamérica en este caso entonces lo logré conseguir y ya el día de hoy traté de traté de mantenerlo intacto la verdad no quería abrirlo todavía pero pues lo voy a abrir de una vez y voy a aprovechar lo voy a subir a YouTube porque la verdad siento que en YouTube no hay ningún contenido nuevo porque al menos para Twitter yo hago pues que se yo alguna publicación pero pues en YouTube solo publico los propios videos así que le voy a poner pausa voy a buscar como poner mi teléfono parado en algún lado y ya pasamos con el unboxing de cómo se mira Minecraft por tanto por fuera como por dentro no lo voy a probar hoy porque no tengo la Nintendo Switch en estos momentos pero pues lo vamos a abrir lo vamos a abrir y ya otro día cuando yo tenga PC y cuando pueda streamear la Switch pues ya vamos a poder jugarlo en directo aunque obviamente se ve un poquito inferior a la versión de Play 4 pero pues algo es algo algo es algo así que voy a ponerle pausa un rato y ya cuando tenga el teléfono fijo en algún lugar vamos a precedir a abrirlo porque pues todavía tiene su sello no sé si se alcance a notar pero todavía tiene su sello ok ok agarré unas cajitas que tenía por aquí y ya está la verdad es que esta esta es mi escritorio aquí es donde hago mis tareas y todo uy es la lo más cerca que están de ver o me hacía en persona porque de verdad no pienso mostrar mi rato todavía quisiera hacerlo pues ya en un directo con una buena cámara y todo algún día cuando tenga compu o una buena compu por este mejor dicho entonces aquí tenemos el juego la verdad es que no puedo enfocar mucho yo creo que sería mejor cambiarle la dirección así que uy vamos a cambiarla ok no me gusta mucho el contenido vertical pero pues aquí se logra apreciar mejor la verdad entonces esta sería la caja si lo ven bien uy no me miro verdad así está mi silueta pero el chile no se me ve la cara así que no importa pero bueno entonces esta sería la caja como se ve por enfrente como se ve por atrás la verdad es que está un poco simple en esto pero me gusta bastante el diseño que manejan en las portadas por ejemplo la portada de play 4 la portada de de play 3 me gustaban bastante porque tiene este aspecto de la textura plástica que la verdad a mi me encanta bastante esta este texto de Ropak la verdad es que uno de los que más me gusta tal vez porque es muy simple es simple pero es bonita entonces vamos a proceder porque yo ya no tengo mucho tiempo para grabar así que vamos a abrir esto uy sería de este lado y ya con eso lo podemos abrir uy muy ok entonces tenemos aquí la caja no sé cómo se vaya a subir la verdad así que lo voy a voltear así un momento para quienes por si el video no sale bien la verdad solo hay un chance de grabar esto así que como primera vez pues lo voy a dejar así entonces vamos a abrirlo y así es como se ve por dentro que es la misma cosa de la portada creo que si se logra enfocar bastante bien quiero que enfoque ahí está al cartucho entonces si se ve bastante bien aquí tenemos algunas cosas de la garantía y así pues mucho texto la verdad son muchas cosas son de la garantía de cosas de salud y eso y este sería el cartucho que a mí me gusta bastante es bastante simple que enfoque aquí es bastante simple uy no quiero que enfoques aquí mi loco enfoca aquí no lo quiero enfocar ya enfocó ok entonces me gusta bastante como se ve el el cartucho la verdad es que es simple de verdad pero es satisfactorio porque todo queda bien o sea nada toca nada aquí tenemos la parte de atrás que no es mucho la verdad y ya con eso sería todo la verdad es que sí me gusta bastante como se ve y todo pero ya ni modo tengo que despedirme entonces espero que les haya gustado de verdad que les haya gustado este video y espero subir cosas así cada vez que consiga algo voy a seguir subiendo los directos de Twitch en los que estaré trabajando y de verdad espero que se pasen a twitch barra david david471.2 espero que les haya gustado y vamos a ver si traemos nuevo contenido para acá de verdad no quiero dejar YouTube así solo para resumir las cosas así que muchísimas gracias por ver este video y de verdad los veo en la próxima ahí en un directo de Twitch bye